Oiga tío, ¿sí es cierto que usted se peleó con el diablo en el monte? Eh, fíjate y déjate el cuento. Iba, era un día soleado, yo iba caminando para el arranque a cortar puna. Ah, en eso miraban unas huellas como de chivitas se miraban de a tiro. Y sentí un escalo feo por todo el cuerpo. Onde miro para un lado, que se mira un monote rojo tirando la chila y bajillo. Uy, tenía cuernos y cola. Primero dije, es una vaquilla, da. Pues luego ya ando en mi débito, tenía cara de gente. En eso, algo andaba mal, yo... Se me hacía raro que se había unas pisadillas sin eso que me irponado. Soy el diablo. Soy el diablo. ¿Y tú de qué no eres? Soy el diablo, ¿a poco no me conoces? No, no te he mirado. Soy el chamoco. Es que no sé qué no eres, ni de qué no eres. Hijo, el coco, el coco. Ey, no, te digo que no, no te he mirado. Soy el malo de misa, güey. Oh, ey, ¿a poco eres tú el diablo el que dice en el mente del diablo? Te estoy diciendo, güey. Oh, pues bueno, uno no sabe qué mal es como aquí, claro. Oye, ¿qué estás haciendo aquí en mi terreno? Nomás pasé por unas tunitas, hombre. ¿Tunas? Este es mi terreno, ságuete a la chingada de mi terreno, cabrón. ¿Te quieres, hombre? No es por ser tuyo aquí. No te dejes que te salgan. ¡Ságanse, cabrón! Cabrón, se acaban de bolear y limpiar, hombre. ¿Qué guirón? Ni tienes patas de cabrón, tú eres el diablo. Tranquilo, no hay necesidad de que nos agarramos a catorrazos. Nomás vine por unas tunas. No traigo mi machete, pero ya agarré una vara, ¿eh? No, tranquilo. 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 ¡Se apéllele! ¡Cálmate! Desde ese día no volví a mirar al diablo y me la vi en Iguanga, a mí, a mi machete y a mi vara también.